También les comento que este ayuntamiento desde que entramos siempre se habló de deuda. Pero en este ayuntamiento ya llevamos 10 meses, vamos ya por los 10 meses, y a todos los trabajadores se les ha pagado de enero para acá. Todos hemos cobrado, a todos se les ha pagado. Se han pagado deudas como la de Comisión Federal. Se ha estirado el recurso que ha entrado a este municipio. Yo creo que de eso habla bien de este ayuntamiento, de este cabildo, que a los trabajadores les hemos pagado. Nadie ha dejado de cobrar porque el ayuntamiento se ha endeudado o porque llegan laudos, como se comentaba, que no nada más es el presidente municipal, es el que está en riesgo, es todo su cabildo. Y que gracias a eso hemos trabajado, hemos tocado puertas. Cuando uno anda tocando puertas, otros andan viendo cómo hacer quedar mal a este gobierno. Pero claro, yo los veo a los ojos. Y yo sí les digo, nunca he demandado a mi municipio. Y me han quedado a deber, desde el 2009 que fui rector, como director igual. Pero gracias a mi ayuntamiento he tenido trabajo. Y no demandamos al ayuntamiento, demandamos al pueblo de Cuautla. Cuando hacemos una demanda en contra de este municipio. Entonces yo sí, yo sí quiero dejar muy claro. Yo sí vengo a trabajar por el municipio, no voy a permitir más deudas para el municipio. Y tampoco voy a permitir que se quiera generar ruido donde no lo hay.